El siguiente track se llama Viajes Sin Regreso Básicamente le pusimos el título porque es lo que significa el rap para nosotros Es un viaje sin regreso, ¿sabes? Una vez que entras en el rap ya no hay vuelta atrás Y lo tienes que hacer con todo O mueres en el intento, al menos para nosotros Pues ahí tienen, bueno de lenguas DJ Fakstar, Viajes Sin Retorno con Berseto Yeah, yeah Es el viaje sin regreso A ver si nos pueden apoyar con el atención Nosotros decimos atención y el público presente Yeah, yeah ¿Están vivos o qué onda? Yeah, yeah Atención Atención Que llegaron los obreros a la escena Que estamos construyendo Atención Que llegaron los obreros lejos de toda apariencia Y condenados todo el tiempo Atención Cinturones pasajeros, bienvenidos Este rap que va a pasar por sus linderos Atención Que está partiendo el expreso al ritmo de este boom-bam Incomprendidos por el tiempo Cada baja de abraza Saca palabras Con la de estudiadas en Harbaray Y tanta preocupación Por el modo SWAT Se olvidaron Operar Como equipo SWAT Tronos con tronos, corono dos Corrofo, torros, tonos Como controlo con vos Querer verme, perecer es merecedentes Debe ser Blake Letters, habitar con los dementes Big one final En hip hop, rap Vital mi rap Soy King Boss Live Trivial Tic Tac Letra inmortal Rival mi clan No va a parar Bárbaro, tetracampeón Bábaro O en rimas para los El sistema se abrió Con los ritmos que escucho La nada tiene más presencia que muchos escritos Con alerta Amber por la desaparición de contenidos Pues los tracks al parecer perdieron Perdieron la poesía El rap que va a pasar por sus linderos Atención Ya está partiendo el expreso al ritmo de este boom bap Incomprendidos por el tiempo Yeah, es el viaje sin regreso Hay ruido, canta Dos voces, un camino donde batalla neuronas Una escena que escalar donde la gente no perdona Un viaje sin regreso, experimento de la ciencia Levanto solo un pie, el otro espera con paciencia Salí del camino solo para encontrar otros Y el fin justifica el medio, el rap, los pasos de este monstruo Sobran las preguntas, en realidad lo he pensado A toda acción, una reacción, odio, el efecto secundario No hay que juzgar, que no es necesario Todo tiene un precio y el silencio me ha cobrado Vente tranquila, esperando en la fila Se siente trastorno hasta cuando respiras Te tramas la huida, te bebes la vida Pero esta te traiciona y a tu si te descuidas Por eso, sigo observando de reojo Haberse tomado en serio el trabajo Otros trajo el ojo, no importa Yo las pongo a mi antojo Verse todos los días al espejo Verse todo en mis ojos, la línea perfecta Verse todo entre letras Así que calla, porque si busca, encuentra No los medimos por cadenas y su brillo Nosotros danzamos y andamos al filo del cuchillo Muchos me preguntan y el rap que te deja Para la otra les pongo un buzón de que Conmigo camina notas, con vino, combina copas Contigo, viro, rebota, han perdido en tu cruna Sombras, extintos, en ventas, se nota que has podrido entre derrotas Y que a veces peces mueren por su propia boca Atención Que llegaron los obreros Sale escena Le estamos construyendo Atención Que llegaron los obreros Lejos de toda apariencia Y condenados todo el tiempo Atención Cinturones, pasajeros Bienvenidos a este rap Que va a pasar por sus linderos Atención Que está partido el expreso Al ritmo de este bumbado Y comprendidos por el tiempo Gracias, gracias